Comenzamos con este gravísimo accidente, ya está nuestro compañero Matías para darnos los detalles de este accidente de tránsito que involucró a un ómnibus de larga distancia y un camión de gran porte. Hola Matías, ¿qué tal? Buen día. Buen día María Teresa, es así y este aparatoso accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 38 sobre la ruta número 2 PI en la ciudad de Upacaray. Y según lo que manifestó el interviniente, este camión de gran porte realizó una maniobra indebida al salir de una estación de servicio. El bus de larga distancia que circulaba a una alta velocidad no pudo hacer una maniobra como para evitar colisionar contra este camión de gran porte. La parte más perjudicada sería la parte frontal y el lado del conductor. 13 personas resultaron heridas en este accidente que fueron derivadas a los hospitales más cercanos para ser asistidas. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el interviniente con relación a este accidente. Según relatos de acá, de los conductores, el conductor del camión Scania estaba realizando maniobra como para ingresar al surtidor y según el otro conductor, el ONU, no se percató, entonces no pudo atender la marcha y chocó por el container que tiene ahí el camión. Así tuvimos personas atrapadas que con la ayuda de los bomberos pudimos rescatarla y llevarle a distintos centros asistenciales como Cacupé, Itahuá y Acapacaraí con 13 personas aproximadamente que tenemos contabilizadas. ¿Cuántas personas aproximadamente? Según el conductor tenían 30 pasajeros, pero nosotros con los heridos de consideración que tuvieron fracturas, fracturas múltiples, 13 somos los que asistimos en distintos centros de asistencia de salud.